Tercer bloque de loquitos por el fútbol, se vienen los chiquitos, nos metimos en la escuelita ya después de con pancita llena, corazón contento, agarramos y ya empezamos a hacer la nota con los chicos que nos contaron lo siguiente. Primero nombre. Joel. Joel, ¿como quién querés jugar Joel vos con esa grande? Como Cristiano. Como Cristiano, ¿de qué equipo sos? De River. Escucha, ¿quién el más molesto es? ¿Este es el más molesto? ¿Cómo andan en el colegio? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Complicado? ¿Qué materia está complicada? Hablo por mí, más o menos. ¿Toda? Historia, historia. ¿Vos sos que mi nena también anda con la historia medio complicada? ¿Qué cosa es la historia? Sabes ni lo que estás dando en historia, ¿no? No te importa un carajo. Estamos mirando la historia argentina, nosotros tenemos algo de los mapas. ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? ¡Bien! A ver, vamos a empezar por acá. Dígame su nombre. Agustín. ¿Cómo quién quiere jugar Agustín? Como Messi. Como Messi. ¿Usted cómo es su nombre? Santino. ¿Cómo quién quiere jugar Santino? Como Messi. ¿Cómo Messi? ¿Usted cómo es su nombre? Y como quién quiere jugar. Como Messi. Como Messi. ¿Y usted cómo es su nombre? Beren. ¿Cómo quién quiere jugar? Me lo entiendo. Me lo entiendo. ¿Usted cómo es su nombre? Alcander. ¿Cómo quién quiere jugar Alcander? Como el Dibu. Como el Dibu. así baila como el arco baila como él a penalero como santiago como quien quiere jesús como quien quiere jugar como marco rojo como marco rojo venga marca usted como su nombre escuchen mira este sabe este sabe este ve siempre lo quito por youtube quien hablo yo cuando estoy hablando así relatando con quien hablo con sergio sabemos escuchen saben que no sabe nada de fútbol ramo no no sabe nada el ojo te en serio y después él ha dicho algo que dijo que ojo no me acuerdo y como quien quiere jugar que jugar de sergio ramos sergio ramos como quien quiere fuerte no sé yo no tengo pensado esto y el centro de central muy bien y usted nombre tiziano y no no tengo pensado y centro este tema molesto jodido y no sabe ni acá de historia y de qué equipo se centra como quien quiere como también como también de a pegadores así es pegadores de nombre ryan como quien quiere jugar y como quien quiere jugar usted usted nombre valentín como quien quiere jugar como messi obviamente como messi venga capo aquí como quien quiere ustedes saben de fútbol como festejan los goles los jugadores escuchen ustedes saben como festeja a ver si yo le hago a ver quién festeja así a ver ahí está y así qué papel y así y maría argentina y así quien hace así la raya la raya julián juliana argentina la raya julián juliana argentina y así quien hace y a ver yo quiero que todos bailen como el dibujo antes no había arqueros que pasa con vos así muy bien y como menean acá los chicos a ver el nombre narela como quien y qué jugador de fútbol gusta ojo como juega o fachero enzo fernando enzo fernando es fachero enzo fernando ay mi novia es jajajaja y usted cómo es su nombre luz como quien quiere jugar no no tengo pensada como nadie no y de qué equipo sincha de central de central y usted cómo es su nombre soy y cómo quiere jugar de fútbol no sé y en el colegio cómo anda a ver qué materia le gusta matemática a mí me gusta sociales a mí me gusta matemática matemática a mí me gusta matemática y lengua y qué le trajo el ratón perro se le cayó los dientes a ustedes sí cuánto le trajo a la ventanita del amor tiene ahí mirá a ver mirá este mirá la ventanita a ver este mirá este más ventanas que la casa de gobierno muy bien yo quiero que me digan un trabalengua sí es fácil mirá arriba de un techo hay un tacho chato arriba de un techo hay un tacho chato arriba de un techo hay un tacho chato hay un techo chato no dai Arriba de un techo hay un tacho chato. ¿Se portan bien ustedes en la casa? Sí. ¿Cuántas cosas rompen en la casa cuando la pelota? Un millón. ¿Muchas cosas rompen? ¿Vos rompés cosas en la casa? Sí. ¿Pateando la pelota? Sí. ¿Ah, rompé vidrio? Yo rompé una ventana y una vez y tiré una piedra y la golpea el auto. ¡No! ¿Cómo golpea el auto? Escuche. Escuche, venga. ¿Vamos a hacer una selfie? Escuchá, a la cuenta de tres decimos los guerreritos. Dale. A la una, a la dos. ¡Guerreritos! ¡Para! Si yo no dije tres. Yo no dije tres. A la cuenta de tres. ¡Guerreritos! A la una, a la dos y a las tres. ¡Guerreritos! Arriba un techo y un tacho chato. ¡No hay historias, campeón! ¿Cómo, cómo, cómo? Arriba un techo y un tacho chato. Arriba un techo y un... ¡Eh! Vamos usted que se ríe, dale. Es así. Arriba un techo y un tacho chato. Arriba un techo y un tacho chato. ¡Bien! Y este, escuchá. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? ¡Ah, me mató! ¡No! Este es más fácil, ¿eh? Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? ¡No! Y usted, vamos, arriba de un techo y un tacho chato. Arriba del techo hay un tacho de tachos. ¡Va! ¡Eh! ¡Es un tacho! ¡Venga usted, dale! Arriba un techo y un tacho chato. Arriba de un techo hay un tacho chapa. ¿Qué? ¿Una chapa? ¿Qué hay? ¿Un chancho? ¿Qué hay? Arriba un techo y un tacho chato. No. Arriba de un techo hay un tacho de chanchos. Bueno, chicos, vení, vamos a hacer una selfie todos juntos. Vení, mirá, habíamos ahí todo. Ahí estamos, maestro. Muchas gracias. Pórtense bien, ¿eh?